Como me diga después Con su choco demasiado Ay, mi choco choco se fue Mi choco choco mirada se me fue Mi choco choco se fue Mira cuando ella me miraba el rey Y me pico al lado Mi choco choco se fue Su boca se sueldo como ella no hay Ay, mi choco choco se fue Díganme donde ha salido Mi choco choco se fue Poder con esa mujer Voy a poder lo que sea Mi choco 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 se fue Díganme donde ha salido ¿Dónde ha salido? Ay, mi choco 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 Se fue pero no importa Porque ahora vengo Mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!